Bueno muchach, entonces en casa de Alejandra se va a ayudar aquí a los albañiles en este día así como también nosotros ayudamos a otras personas, también estamos aquí ayudando a Alejandra ¿Esta pala le quitaron la mitad o esa sí? ¿Ah? No, eso sí ¿Y le quitaron la mitad? ¿Quiero ver, quiero ver? Mire ¿Ya se gastó? Va que sí, va que no es así No, ya se gastó Esa se quebró y le volaron un pedazo Va que sí, yo pensé que se ocupaban para cuando metían mezcla y decían así Son estas mismas las ropas, para eso son estas mismas Así es A ver qué chino, veniste para este lado, ¿eh? Como nadie quiso grabar ni la Dairi ni la... A Blanca, nadie Entonces me pidieron grabar a voz porque así te critican a voz, dicen Porque así no me... así es que... No quiere mezclar, ¿eh? Ahí nos avisa Hasta mañana, dice, hasta mañana Hasta mañana Lo que pasa es que también queremos trabajar aquí con la Ale Bueno, nadie quiso grabar, pero Romario ahí lo estábamos rogando para que grabara no hay dos está el señor también el otro aquí hay bastantes perritos va a estar bueno para la ale pescatando con ale mira ya también ocupo la piedra y esto para que se rave? para fundición porque lleva piedrín y el piedrín amarra así como vio tu casa se da tosta de la torta no no esa no de la torta se le echó un poquito porque tenía mucha piedra mezcla mezcla ahí porque si no le va a pescar bastante ahí está ahí está ya no hay más bloques ahí está ahí está ahí 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 está ahí está ahí 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 está ahí está ahí 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 está ahí está ahí ahí está ahí ahí está poder ponerle lo que es la terraza el blog no veo yo todavía con bastante hacer refuerzo porque se ve que está un poco malísimo y también y también le faltan unos refuerzos aquí lo que es la columna de entremedio la corona y también bueno también este hay que hacerle muchos detalles muchos arreglos desde aquí ya le pusieron al piso ustedes pueden ver acá ya le pusieron al piso y aquí aquí tienen un cuarto como una sala este es un cuarto un cuartito de cómo se llama este ehm otro dormitorio y aquí también tiene otro dormitorio aquí lo podemos ver por aquí ya quiere decir que alejando se está preparando para el día que se case ya esté todo bien y también tenemos aquí una cometida de luz que hicieron para allá también vamos a ver acá vamos a ver tenemos la caja el flipón también ah la fliponcito va a llegar ahí y dice que le pusieron la puerta al revés aquí a a como se llama vamos a ver ah pues de por si está fuerte se deja cambiar ah pues de por si ha puerto Ale Sí De por si esta puér toda hay que cuidarla SI Ya esta bien mezclada si ya estamos malas ya vos te estabas diciendo lo palcones también si, lo palcones también ya no se ven así así o sea Ya puede que para que quede mejor y se vea bonito, es de cambiarla porque como mira aquí hay que repellar y tallar bien la puerta para que no te quede la luz, una gran luz que está quedando. ¿Qué es eso ahí? De la arena azul también. ¿Vale? De la arena azul. ¿Vale? De la que está allá ven. Un bote. ¿Ahí está? ¿Dónde la buena? ¿Don Tomás? ¿Esa hay que hacer? ¿Ah? Allá va. Ahí hay que hacer. ¿Lléjalo a ver? ¿Ya? Bien. ¿Don Tomás nos dijo esta? Es que esta es la que vuelve con la arena azul. Ajá con la arena azul se va a ventilar. ¡Ah! Muy bien. Con la arena azul. ¿Con esa vez? ¿Negra? ¿Azul dijo? Es que la de aquí es bien finita la de la jabalí. No. Aquí porque es el... ¿Cómo se llama? La mera mera. No, esa es el... No, porque mire ahí no está... La curte. No está semida. O sea... Por eso va. ¿Para qué no? Porque ahí la están pasando otra vez. Hola. ¿Cómo es de diferente va? ¿De qué? Ahorita trajeron cal. Vean. ¿Qué van a hacer? No. No. ¿Tal vez? Ahorita trajeron cal. Y van a hacer arena blanca. Y le van a echar arena de esta. ¿O será que de esto es de...? ¿Qué es la mezcla? Mire ahorita cemento y abeño. Se le echa cal y se le echa... Ya ves. ¿No? Si quitaba un puro... ¿Esto es un puro... 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 Es una forma de ahorrar... Para... Tener. Cabal así... Dura un poquito menos. Jajajaja. Ay, este es normal. Pero ahí sí que no tiene materiales, va. Yo no sé por qué trabaja así. De todo modo, sé a quién sabe. Bueno... Después hablamos de eso. Ok, amigos. Entonces, eh... Como ustedes pueden ver aquí... Eh... Nosotros seguimos veneando a la misma mezcla. Cabal. No, es que lo que pasa... No, es que lo que pasa... No, es que lo que pasa... Como dice Roma, allá trabaja diferente. Entonces... Allá en el jabalín, ya sabe uno que... Por dos carretadas de arena, una de cemento, ya... Ya sabe uno que... No, hombre. No, no, no. Está mal también. ¿Por qué? Ah, pero es para el piso. Es para el piso. Ay, pero ¿y para él o ya...? Ese va más fino. Ese lleva un poquito más de cemento que arena. Porque ahí tiene que quedar bien espeso. Porque bueno, puedes echar el mismo... El mismo que echaste... Y para hacer la mezcla del piso, ¿cuál es? Para pegar. Sí, es esta. Es más... Tiene que ser más finita. ¿Pero cuánto va de arena y cuánto va de cemento? Entre uno y medio. Sí, aquí lo sacan vendidas por botes. No está muy a la par, no sé. Dijo que aquí, con la... De plano que ahí... Oh. Aquí. ¿Vamos a tomar? Aquí, ¿vamos a tomar? ¿Qué? No se vea, hijo. No se vea. No se vea, hijo. No se vea. No se vea, hijo. No se vea. No se vea, hijo. ¡Vamos a levantar! No la vamos a levantar. No le va a hacer el estorbo acá, ve. Esta mujer sí que... ¿Cómo me dijo a la parte donde está mojado? Pues yo dije, qué raro que se viste que ahí lo fue a tirar. Es que estas palas así vienen, ahí se pesan. Nada le viene y pongo. ¿Y por qué ahí le hice eso? Sí, yo le digo, ahí, Dios. Mirá, mirá. Es que ese se agarra allá del centro. Ahí tiene, ajá. Qué raro. Hasta más fácil. ¿Dónde aquí? Sí. Al lado, al lado. ¿Lo vamos a mezclar? No, pero hay que echarle aquí. Las tres. Dos de esas. Nosotros esperamos aquí. Ustedes ahora nos dicen qué hacer y nosotros va a hacer. Para que se haga bien la arena. Mira pues, te voy a explicar. Aquí la persona que quiere ahorrar un poco de dinero va a mezclar esa tierra blanca con la cal y el cemento. Porque la cantidad que le vas a poner de cemento va a ser la misma cantidad que le vas a poner en cal. Entonces acuérdate que la cal es más barata y el cemento es más caro. Por ejemplo, si aquí le vas a echar media de como se llama de cemento a lo que vas a hacer y si le echas media de cal vale más barato la cal. ¿Cuánto cuesta la cal? Como 25. O sea, aquí vas a gastar 30, vamos a ser 40 de cemento y media allá son 12. O sea, como quien dice, te vas ahorrando los quetzalitos. Para ahorrar, pero allá nunca se ha hecho 10 rumas. No, porque allá yo no trabajo de esa manera. Pero sí, eso yo no. Pero es bueno porque uno se ahorra. Ese ahorra. Pues este. A ver si sale más puro el material o no. Pues sí, yo como le digo, eso así trabajaban allá en la capital también. Ah. Lo mezclan algunas personas así, hay unas que no. Y depende de cómo lo pida también. También depende del dinero. Sí. Ajá. Si dice que es económico, entonces ya saben cómo. Si tienes que economizar más, entonces a ley te van a meter tierra, la tierra blanca. Ah, bueno. Y a usted, bro de Roma, ¿a usted no le gusta trabajar con ese tipo de material así con cal y arena blanca? Te estoy diciendo eso para evitar gastos. Es como que vos decís, quiero una casa y quiero gastar menos. Entonces lo haces ese tipo de mezcla, ¿sí? Ya lo entendí. No, no. Ya, ya lo entendí. Ajá. Vaya. Aquí todas las cosas son los temas. Tenemos que sacar de este. Ah, de la otra. Ah, pero tenemos que traer el otro. Ah, uno no hay. ¿No? No hay, ¿no? Sí, solo uno. Ah. Hay que esperar entonces. De la resta y eso. ¿Qué? ¿Déjándolo colado? ¿Uno? ¿Ya? Ya. Ya, ya sabrán. Ahora, tres cubetas de arena y dos de arena azul. Ah. Va, ¿qué azul dice? ¿Qué azul? Ya ve, azul le dice. Arena azul. Pues no, arena de río, bro. Ah, arena azul. Arena azul. Ah, sí, qué color, qué azul, bro, yo. Este es azul pálido, ah. Ay, no, rojo. Estoy catorreando ahora. Me gusta molestar a su primo, ¿vale? Déjalo, igual es la posibilidad. Bueno, entonces continuamos con otro video más después porque aquí vamos a cortar mejor. Hasta la próxima y el siguiente video.